pues aquí está amigos una tercera opción que usted puede comprar muy buena para las crías este ustedes ya conocen esta vaca acá que bueno que penchito le ha gustado mantener es una broncisa muchos amigos penchito quisieran saber sobre los precios que tienen promedio todas estas vacas y me gustaría ver si podemos porque les gusta eso que les digan los precios aunque con usted pueden tratar en detalle por si llevan dos vacas este algún precio que sea tratable que pueda decir inicialmente para que los amigos se hagan una idea de las vacas esta esta que voy a reñar ahorita 1300 y a propósito la cría es hembrita así que lleva ventaja por ahí así que pueden contactar por ahí a penchito vamos a ver entonces amigos esa tercera opción esta vaca broncisa a ver cuánta leche da y sobre todo comentarles algo otros detalles más sobre la cría y el mantenimiento de esta vaca y y y y y y y y y me gusta eso que rápido se suelta la leche no te la están escondiendo y está batallando por ahí los cuatro personas están buenos de esta vaca incluso les comentaba algo otros amigos que a la hora de comprar es de asegurarse de eso porque a veces algunas vacas tienen mastitis en su obra eso es feo porque algunos se han llevado la sorpresa cuando tienen la vaca en la casa no se han asegurado de verla antes en esta semana amigos comentarles que van a ser viendo más imágenes de algunas vacas de algunas novillas becerras queremos mostrarles eso en toda esta semana y queremos darles otras opciones que están muy a muy buen precio actualmente estamos desde la unión estamos en el departamento de la unión estamos en el municipio en específico de san josé la fuente acá estamos en el corral de penchito y acá les estamos mostrando una tercera opción para que todos ustedes pues puedan comprarla por ahí hablamos de una vaca broncisa la cría es una hembrita por ahí el toro que le echaron a esta vaca para esta cría fue fue el mismo el Holchín que tenía es una vaca muy mansa verdad otra característica que quiero comentar que no está pateando ahí a cada rato que se ordeñando a pesar que tú lo ordeñas pero mientras uno se acerca puede percibirse es una vaca chúcara como se dice como le ha salido en los partos penchito cuando está en cría siempre he mantenido las crías que que usted espera tener es un dato muy bueno porque hay vacas que están abortando seguido eso es bueno ya le voy a tomar tiene algo otras novillas disponibles vamos a verla ya más despuesito eso es bueno amigos este saber si si en este caso las vacas no han botado las crías porque a veces es un problema cuando se compran y dificulta al comprador a veces la sacrifican la dejan para carne no obstante acá esta vaca a pesar que tiene más de dos partos es una vaca que es muy productiva además de la cantidad de leche es una muy buena vaca y reflejo de ello es la cría que ustedes ven por acá amigos acá les voy a mostrar la cría es una becerra en este caso además tiene un buen peso vea la cría no se ve seca como dice aquí está amigos esta es la becerra de esta vaca broncisa prácticamente llevarías otra futura vaca en la compra de esta tercera opción que ustedes están viendo por acá quizás muchos están preguntando y por eso mantuvo el enfoque vea de si llenó el balde si como salió porque quizás algunos al ver esa clase de vaca dian pues quizás dos botellas dios pero vemos de que si siempre llenan el balde esta vaca cuántos meses tiene de haber en parido esa cría tres meses aquí viene bernaldo con el poco de leche 1300 dólares vale esta vaca penchito así que pueden contactarlo por ahí cuál es el número penchito que pueden llamar lo se lo sabe usted si no con gusto lo dejo en la descripción porque estamos aquí en vivo ajá ajá sí ahí está ahí pueden contactarlo incluso aparecer en la descripción para que puedan contactarlo con facilidad es también tiene whatsapp disponible vea mensajes no no le tienen porque a veces le dificulta corresponderles vea ah 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 ¡Gracias!